3 elevado a x menos 3 elevado a menos x es 728 partido 27. Ojo cuidado, esto es precioso. Voy a hacer ese cambio de variable tan bonito. ¿No veis la belleza intrínseca de las matemáticas? Esto es belleza pura. Unos ven la belleza en unos sitios y otros la vemos en otra cosa. Esto es bello. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? ¡Chan, chan! ¡No! Bien. Carmen, ¿lo ves o no? 27i. Ahora yo voy a poner aquí. 27i. 27i. Y 27i. Y ahora, si he metido en el denominador 27i, en el numerador también lo tengo que meter. ¿Aquí qué he metido en el denominador? 27. Que es lo que pongo arriba. ¿Y aquí qué he metido? 27. Queda ya 728 por i. He metido la i. 728i. Y ahora se pueden simplificar los denominadores y queda. 27i cuadrado, menos 27i cuadrado, menos 27, igual a 728i. Y quedaría 27i cuadrado, menos 27i cuadrado, menos 27i, igual a 7. ¿Y ahora hace la moción? Bueno. ¿En realidad es lo mismo como si el castañero? ¿Qué pasa que...? No, es lo mismo. No. He dicho que es lo mismo. Es lo mismo. 529.984. Menos 4 por 27 por menos 27. Partido 54. ¡Oh, qué bonito! Lo que da, por Dios, por Dios. ¿Qué da? 728 más 730 partido 54. Por un lado da 27. Y por el otro lado, menos 2 partido 54. Me ha dicho que te dijera que he salido para la casa. Ah, me he dicho. ¿Vale? ¡Qué bonito! Y ahora, 3 elevado a X. Tiene que ser 27. Así que X es 3. Y 3 elevado a X. Tiene que ser menos 1 partido 27. Esto no puede ser porque hay un menos aquí. Yo no puedo meter menos por ahí como me dé la gana. No puede ser esto. No vale. No válido. Carmen, no válido. Porque no bala. ¡Bee! ¡Bee! ¿Qué pasa? La profesora me ha dicho que era obligatoria de comprobación. ¡Bee! ¡Bee!